Con la información calientita, lo que acaba de pasar en el programa de Ventaneando, acaba de regresar Daniel Bisoño, así como lo están viendo ustedes en este momento en la pantalla, justo es una foto de la pantalla de la pantalla, ¿no? Daniel Bisoño ha regresado a Ventaneando, no estará todos los días, eso ya se sabe, que irá solamente por el momento, una vez a la semana, ¿no? Pero esto ya es ganancia, ¿no? Para todos los buitres que llegaron a pensar que Daniel no regresaría a Ventaneando, que no volvería a pisar el foro. Fíjate que a mí lo que se me hace padre, porque siento que si hubiera pasado la tragedia, porque al final de cuentas todos nos vamos a morir, pero si hubiera pasado en el momento en que él estaba tan grave de salud, yo creo que hubiera sido muy feo que se cerrara un programa tan exitoso para él, en el último día, que fue muy desagradable, que no fue un buen momento, porque él estaba descolocado, Pati le hizo comentarios desagradables, ¿no? Sobre su salud. Sobre todo para Pati, hubiera quedado como la gran villana de México, ¿no? Corriendo a alguien que estaba enfermo y estaba trabajando enfermo. Exacto. Entonces yo creo que el hecho de volverlo a ver, ¿no? Es muy padre, a mí la verdad me da gusto porque sé que para él ha sido su vida. Betaneando es la vida de Daniel Bisoño, ¿no? O sea, lleva 27 años sentado ahí, 27 años en ese foro, esos son sus amigos, su familia, la gente que en las buenas o en las malas han estado ahí para él. Claro, pues en la vida ocurren muchos conflictos, todos somos humanos, ¿no? Y puede pasar que a veces no te entiendas, pero esa es su casa. Y entonces es su lugar, pasa más tiempo ahí, ¿no? En esos foros que en su propio hogar. A mí me da mucho gusto, la verdad, ver a Daniel Bisoño. Yo lo veo diferente, lo veo mejor que la última vez que regresó. Estaba mucho más delgado, demacrado. A lo mejor igual está muy maquillado y lo que ustedes quieran. Pues sí. Pero se nota, se nota aunque le pongan capas de maquillajes. Se cortó el pelo, se viste más como, pues bueno, está de luto, ¿no? Entonces anda de negro. Claro, por la muerte de su mamá. Claro, y pues sí, se ve como más sereno. Sí, como más en paz, como menos descolocado, ¿no? No sé, se ve que sabe que esto ha sido una segunda oportunidad de vida, ¿no? Sí viene todavía con este resentimiento de las fake news, ¿no? Porque al empezar su participación en Ventaneando Hoy decía, recuerden que aquí es donde está la información. Nosotros somos los que sí, es la información correcta aquí. Dejen de creer que me obligan, ¿no? De que me obligan a venir porque al contrario, yo soy el que le insiste a Patti. Pero Patti le dijo hasta que los doctores lo autoricen. Cuando los doctores lo autorizaron es cuando se me da la oportunidad de regresar. Pero yo ya quería volver. Porque se ha hablado mucho de eso, de que Patti lo obliga. Y él dice, para nada. Cosa que nosotros desde el principio lo hemos comentado. Hasta pusimos un audio de un podcast donde fue Daniel y dijo, oigan, pues yo soy el que quiero estar todos los días. Y Patti primero lo empezó a turnar, ¿no? Ya aparecía dos o tres veces por semana. Creo que esta vez va una vez por semana. O sea, esta vez le van a bajar la participación todavía. Pero ya autorizado por los doctores. Exacto. Y bueno, ya empezó a soltar información acerca de lo que le pasó. Dijo que en un momento más. Ahorita está en vivo, obviamente, igual que nosotros. Por lo tanto, no sabemos qué está diciendo. Pero en los primeros minutos que lo pudimos ver, dijo que se le hizo una llaga en la cabeza de tanto estar acostado con la fricción, con la almohada y en la nalga. Entonces, se los trató y pues al parecer ya está bien de eso y pues del otro se está enterado. Sí, pues es que todo perjudica, ¿no? O sea, todo de repente complica. La situación de salud también dijo que no puede acudir a lugares masivos porque lo pueden contagiar de alguna bacteria o de alguna enfermedad. Y obviamente, pues ahorita está de que, mira a mí, no me toques. Pero pues llegó y todo el mundo se le dejó ir porque pasaron imágenes del recibimiento. Eran como 40 personas. Claro, es un lugar masivo. Él dice, ay, no, pues aquí nos contagiamos de amor. Pues sí, pero también son seres humanos. Y luego. Seguramente tuvieron algún cuidado. Pues yo quiero creer porque ahorita el COVID en la Ciudad de México volvió. Nosotros hay que mandarle un abrazo a María Esther Martínez Herosa, que ya lo publicó en redes sociales. Nuestra hermosa tarotista que amamos en este programa, ¿no? Este, le dio COVID. Ya va saliendo. Afortunadamente fue leve. Se lo contagió su yerno. Bueno, su yerno contagió a la familia. Él viajó a Singapur y regresando. Eso me lo contó ella. Y también Keiji, nuestro yuki de la nutrición, le dio COVID. Y ahorita ya trae secuelas. Ahorita trae un problema en la garganta. Entonces, pues hay que cuidarse, ¿no? En ese sentido, sí se me hizo como que mucha gente para recibirlo. Desde mi punto de vista, pues demasiada gente para un momento tan delicado para la salud de Daniel, ¿no? Entiendo que estaban de fiesta, como lo escribió Yari González en sus redes sociales. Entiendo que les da mucho gusto recibirlo. Pero pues cuidado con Daniel, con el muñe. Yo creo que deben de saber, deben de saber que todos están sanos. No lo van a exponer de esa manera. Imagínate que se les enfermara en su regreso aventaneando. Entonces, seguramente tomaron las medidas. En aventaneando, de hecho, habían tomado muchas medidas. No sé si tú recuerdas que en la pandemia, por ejemplo, Pati Chapoy entraba con todo y su automóvil. No sé si lo sigue haciendo. A lo mejor ya se quedó la costumbre. Ella entraba hasta el foro en auto. ¿Ok? Y Pedro Sola igual. Por lo mismo, para que no recorrieran los pasillos, no tuvieran que saludar gente y tener la posibilidad de contagiarse. Llegar directo a la salita. Ajá. Y recordarás que al principio, a los primeros días de ventaneando de pandemia, estaban desde las casas. Los, este, Pedrito y Pati. ¿Te acuerdas? Sí. Hola, Charly y Alex. Me da gusto ver que estás mejor, dice el Charly. Gracias. Con respecto a Daniel, sí se ve medio rara la simetría de los hombros. Fuerte abrazo para los dos. Pues es que, pues, el cuerpo se debilita mucho, ¿no? Sí. Sí, pierde mucha masa muscular, sobre todo porque recuerden que estuvo intubado, ¿no? Muchas semanas. Sí, habla raro también. O sea, no tiene la voz de siempre. Ajá. No es como una persona que tiene algo dañado y no recuerda. Sí, sí, sí. Sí, pues es que entre eso y el cuerpo, a lo mejor parte donde pierde masa muscular es en los hombros, probablemente. Y por eso es que le vemos los brazos así como diferente, ¿no? Pero bueno. Él nunca ha sido muy musculoso. Musculoso, no. No, no, no. Este, yo de verdad creo que es una gran noticia para Ventaneando. Te digo, Yari González, la productora, lo decía ayer, hoy iban a estar de fiesta, hoy están de fiesta por el regreso de uno de los conductores más emblemáticos. Lo decíamos aquí, Ventaneando sin Pati no es Ventaneando, Ventaneando sin Daniel no es Ventaneando. Esa es una realidad, ¿eh? Sí, claro. Esa es una verdad. Ventaneando sin los demás sí es Ventaneando. Exacto. Y este, por cierto, hoy Chismeno Like, aprovechando el regreso de Daniel, pues su nota principal es de que Daniel en este momento al parecer, pues va a ocurrir un milagro. Según ellos siguen sosteniendo que necesita un donador de un órgano, ¿no? Y este, y que ya lo tiene. Que ya lo tiene. Que ya lo tiene. Entonces parece que va a ocurrir un milagro en la vida de Daniel Bisoño. Ojalá. Porque parece que eso es necesario para poder continuar con un buen nivel de vida. Ojalá. Eso es lo que dice Chismeno Like, que obviamente Daniel nunca lo ha aceptado, el equipo de Ventaneando tampoco lo han aceptado, pero mira, el chiste es que aquí está ya en pantalla. Aplausos. Aplausos para Daniel Bisoño y para Ventaneando por el regreso de, pues es uno de esos grandes.